Este delicioso postre se prepara en dos minutos, solo con cuatro ingredientes, sin harina y sin horno. Queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Dos manzanas grandes. Tienes que lavarlas y partirlas en trocitos. Dos huevos grandes. Un yogur natural griego de 125 gramos. Esto es opcional. Una cucharada de azúcar. Y una cucharada de queso crema. Bate un minuto. Vierte la mezcla en dos tazas. Y mételas en el microondas a mínima potencia en tandas de un minuto y la tercera de 30 segundos, hasta que quede así. Espolvorea con canela en polvo. Guárdala en el frigorífico una hora. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.